Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Estos días se mezclan compras normales con Black Friday y es lo que ha pasado hoy. Vamos a enseñar primero tres juegos que me llegaron hoy de Amazon. Amazon puso ahí la típica oferta que pone vez en cuando, que te descontaba 5€ por un pedido superior a 25€ y aproveché para pillar estos tres juegos. Son tres juegos que había que tener, sí o sí. Empezamos por Hellblade, Senua's Sacrifice, el juego que primero salió en digital y cuando parecía que no iba a salir en físico pues también acabó saliendo en físico. Juego de Ninja Theory, un juego así, una aventura un poquito oscura. Yo nunca hablo de los juegos porque no me gusta spoilearme y apenas se ponen encima las notas que se les dan, si hablan mal o bien, pero no entro en detalle y por ejemplo de aquí no me sé el argumento ni que hay que hacer exactamente. Solamente que he leído que es buen juego y ganas de jugarlo. Dicen que es un poco diferente al resto, que tiene así un punto de originalidad. Esto en cuanto a Play 4 y luego de Xbox One. Estaba muy barato, el Resident Evil Revelations, que no lo tenía en One y bueno, como ya sabéis, pues lo que no haya de One y se encuentre barato pues se viene para casa. Es versión italiana española, trae la pegatina. Y este salió con el descuento y el IVA y etcétera pues muy muy barato. Y uno que también ha bajado de precio es el Bloodstained, Ritual of the Night. Lo ponen como si fuera el sucesor espiritual del Symphony of the Night, del Castlevania Symphony of the Night. O sea que palabras mayores. Bueno, aquí vemos las imágenes más o menos de qué va. En este caso no sería un Metroidvania, sería un Castlevania directamente. Le quitamos lo de Metroid y ya estáis viendo que es versión italiana. Un Yoko di Koji Igarashi. Bueno, versión italiana porque me salía más barata y a mí me da igual porque el juego es el mismo. Yo si me ahorro unos euros, que sea italiano, francés o alemán. Bueno, alemán no, que trae el pegatino a un chungo en la portada. Pero italiano... Italianos españoles somos hermanos. ¿Cómo se dice hermano en italiano? Fratelli. Somos fratelli. Y ahora sí, compras de Black Friday y en game. Ya están los catálogos, ya salieron las ofertas completas y bueno, hay juegos a buen precio. Tirados de precio no, pero juegos a buen precio sí. Y de los entre comillas tirados de precio estaba este Rumbow, que costaba o cuesta 9,95. Un juego indie muy bueno. Yo lo compré, si no recordáis, en Wii U, que solo salió en versión americana. O sea que lo tenía ya en Wii U. Pero para Play 4 y no sé si ha salido en One y Switch. En Switch me da que sí. Pero bueno, no lo tenía en consolas de esta generación. Wii U ya no se incluye. Y como era el último, viene abierto. O sea, es nuevo, pero abierto. Costó 9,95. Y traía como unas pegatinas. Sí. No trae manual, pero trae unas pegatinas. Algo es algo. Bueno, y por lo menos trae contraportada con dibujo. Esto está bien, obviamente. Si salgo yo. Hola amigos. Mirad mi barba. Me toca afeitar. He estado de vago. Parezco, como dice mi mujer, un homeless. Dice, pareces un homeless. Igual. Y lo otro del Black Friday The Game. Yo creo que esto merece mucho la pena. Porque está a 26,95. Tanto en Play 4 como en One. Y como ahora estoy en Racha One. Pues preferí pillarlo en One. Que es el Kingdom Hearts 3. En esta Deluxe Edition. No sé cuánto saldría esto en su momento. Pero por lo mínimo 70 euros debía salir. Por lo mínimo. Igual algo más. Trae Steelbook, libro de arte de tapadura. Y un ping de Zora. Aquí vemos Steelbook, libro de tapadura, ping y el juego. Por 26 euros. Bueno, 26,95. Una edición así limitada. Bastante chula. Creo que había una coleccionista. Pero puede que solo fuera a través de la página oficial de Square. O sea que no salía a la venta en tienda física. Por lo menos aquí en España. Me suena. Pues nada. Repasamos estas compras Black Friday y Amazon. Que se han juntado. De Black Friday a 26,95 en game. El Kingdom Hearts 3 Deluxe Edition. A 9,95 para PlayStation 4. El Rumbow Deluxe Edition también. Dos Deluxe Edition. Aunque no tiene nada que ver. Esta Deluxe es mejor que esta que trae cuatro pegatinas asquerosas. Pero bueno, se llama Deluxe. Si lo quieren poner así para engañarse a sí mismos, pues Deluxe, venga. Y de Amazon tenemos de The One este auténtico juegazo. Bloodstained, Ritual of the Night. Este que también es un juegazo, el Resident Evil Revelations. Y este que también parece que es un juegazo, el Hellblade Senua's Sacrifice. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Aunque fuera con la barba de dos semanas. Y hasta la próxima. ¡Gracias!